Muy excelente y muy de una campaña muy bonita, que a Jolato lo sigamos haciendo. ¿Qué arma dono? ¿Qué arma entregó? Una carabina, porque era de mi padre y mi padre falleció y entonces tomo la decisión de entregarla para que mis hijos no tomen esas armas en las manos y no causen lesiones algunas o muertes. ¿Cuál es el mensaje para su comunidad? Que todos lo hagamos, que todos lo hagamos de corazón y entreguemos eso, que no necesitamos para nada nosotros eso. Una arma que tenía en la finca, que el cual ahorita en esos momentos pues no la necesito, entonces la estoy entregando a la policía. ¿En su momento para qué utilizó el arma? ¿Para casar? No, para protección de mi integridad y la de mi familia, en la finca precisamente. ¿Cuál es el mensaje a los ciudadanos, a sus vecinos, a la comunidad? Que el que tenga un arma que hay que entregarla, porque si en la verdad uno no la necesita, pues hay que entregarla.